Con escoba y recogedor en mano, elementos del ejército mexicano limpiaron esta mañana el Parque de Siglo XXI, como parte del compromiso de colaboración con el Ayuntamiento de Campeche. Este programa de limpieza de espacios públicos ya lleva unas semanas, a raíz de que era imposible para las cuadrillas del Ayuntamiento abarcar todos los sectores de la ciudad donde se necesitaba la limpieza emergente. Yo lo dije al inicio de esta administración, la ciudad ha crecido y con el personal con el que cuenta el Ayuntamiento y el programa que implementamos de la limpieza de los mismos, cuando terminamos el último, el primero que se había limpiado ya de nueva cuenta, tenía la maleza muy alta. Por lo tanto, no era posible dar con el personal del Ayuntamiento la vuelta a todos los espacios públicos y mantenerlos limpios todos al mismo tiempo. Mientras el ejército se dedica a la limpieza de los parques y jardines de la ciudad, la Armada de México hace lo propio con el chapeo de Lotes Valdíos, y se espera que esta colaboración entre las Fuerzas Armadas y el Ayuntamiento de Campeche continúe hasta el próximo año. Con imágenes de José Antonio Puc, para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.